Más de uno. Madrid Norte. François Fongosco. Un mejor. Una y treinta y nueve minutos de la tarde. Hoy en nuestro espacio cultura de cine vamos a repasar las películas más interesantes que están dando más que hablar, que van a llegar a las salas de cine en este año recién empezado, que es 2023. Películas para todos los gustos, buenos títulos, varias secuelas también, también películas de animación para público infantil. ¿Y quién nos desgrana este repaso? Bueno, pues Luis Alberto Jiménez, que ya saben es nuestro colaborador de lujo para hablar de cine. Luis Alberto Jiménez, ¿qué tal? Buenos días. Hola François, buenos días y feliz año. Igualmente, ¿qué tal todo? Bien, bien. Todavía recuperándonos de las fiestas, pero bien. Bueno, pues vamos a hacer ese repaso a las películas del 2023, empezando con la que, por ejemplo, nos va a llegar en enero. Efectivamente, este mismo mes, a últimos de mes, llegará Devoción, una historia de héroes, que es una película bélica que está basada en hechos reales y en la que dos pilotos americanos se convierten en amigos y separables, pese a las diferentes procedencias de ambos. Se desarrolla la acción en los años 50, durante la Guerra Fría, y un hecho bastante duro, pues pondrá la amistad de ambos en juego. Está dirigida por J.C. Dillard y protagonizada por Jonathan Myers y Glenn Powell. Es una película, pues, como digo, ambientada en los años 50 y la curiosidad es que es la primera vez que un piloto afroamericano participa en las fuerzas aéreas americanas y de ahí está también otra curiosidad. En febrero nos llegará El triángulo de la tristeza, de Rubén Oslum. ¿Qué podemos contar de esta película? Pues, es una película que es una sátira ambientada en el mundo de la moda y de los millonarios, que ganó en el pasado Festival de Cannes en la Palma de Oro. El argumento es, se versa sobre una pareja de modelos que es invitada a un crucero de lujo. Pero el crucero, el barco, naufraga en una isla desierta y el grupo de millonarios queda aislado junto a una limpiadora. Y todos deben luchar unidos para salir adelante. Y aquí, pues vemos, yo recuerdo que hay una anécdota que ha salido en todos los medios de comunicación, en que gracias a esa limpiadora que queda aislada junto al grupo de millonarios, pueden empezar a pescar. Pero claro, los millonarios no quieren rebajarse, como si dijéramos, a estar supeditados a una persona que sabe defenderse y que sabe luchar por lo que quieren conseguir al estar aislado. Una película que desde luego yo tengo muchísimas ganas de ver. También va a venir una secuela de Scream, ya sabemos, esta película de terror, también protagonizada por actores que veíamos en las anteriores entregas. Pues sí, en esta nueva entrega de la terrorífica saga, como tú has dicho, pues además de las nuevas incorporaciones, pues tenemos a Melissa Barrera, Yarmín Savoy y Kurni Cox. Otros vuelven a, por primera vez, a protagonizar esta película. Y es que continúa, podríamos decir, después de los acontecimientos que ocurrieron en el anterior film, los cuatro supervivientes van a vivir nuevas pesadillas. Y esto, como tú has dicho, pues lo podemos ver a partir de marzo. También podremos ver esta primavera The Kiss, el beso de Bill Ogost. Efectivamente. El recordado director de la Casa de los Espíritus, que protagoniza en esta ocasión David Densic y Clara Rosayer. Es un joven que se está preparando para ser oficial de caballería y conoce a una joven que ha sufrido un accidente. Y la chica, pues entonces, se queda discapacitada, no puede andar en principio, y tiene que llevar una silla de ruedas, unos aparatos ortopédicos. Y la curiosidad de esta película es que en el tráiler el protagonista quiere sacar a la chica a bailar y ella, pues intenta hacer un esfuerzo por levantarse de la silla donde está sentada, pero no puede. Entonces ahí él se da cuenta que la chica que acababa de conocer, pues que tiene una discapacidad. Y es una película, pues que, conociendo al director Bill August, seguro que a todos nos encanta y que nos va a sorprender en algún momento. También tenemos oportunidad en mayo de ver Guardianes de la Galaxia Vol. 3 de Marvel, que de nuevo tiene al frente a Chris Pratt. Efectivamente, está dirigida por James Gunn y protagonizada por Chris Pratt, Zoe Traldaña y Vin Diesel, entre otros muchos. En esta ocasión, de nuevo, el equipo se reúne para defender al universo y proteger a uno de los suyos. Pero si esta misión que están realizando no acaba con éxito, podría suponer el fin de los guardianes, tal y como todos los conocemos. Y como ves, en este año que entramos, pues hay un montón de sagas. Ahora vamos a hablar de otras dos o tres que también vamos a poder ver este mes. Yo, como siempre digo, los guionistas se agarran a lo conocido para sacar adelante las películas, porque a lo mejor los guiones originales luego no tienen tanto éxito. Pero bueno, esto ya son éxito asegurado. Esto ya es seguro que va a gustar al público. ¿Y qué sagas encontramos? Pues por ejemplo, la número 10 de Fast and Furious, que de nuevo con Vin Diesel y Jason Momoa, que también vamos a ver la quinta entrega de Indiana Jones, que en esta ocasión se titula Indiana Jones y el dial del destino, con el incombustible Harrison Ford, al que en esta ocasión acompaña al español Antonio Banderas. Hay que decir, o tengo que decir, que yo creo que Harrison Ford ya debía dejar de aparecer en la saga de Indiana Jones, porque es que a la edad que tiene no puede hacer como nos quiere hacer ver los directores, que él es el que hace todas las acrobacias y todas las piruetas que vemos en la película. Ya se debe dedicar a otras cosas, que aparezca, por supuesto, no digo que no, pero dejar de intentar hacernos creer que él hace las acrobacias. Para mí eso es lo que peor llevo, porque sé que no es él, pero bueno. Un poquito más joven Tom Cruise. También otra entrega de Misión Imposible, en esta ocasión, Sentencia Mortal, y además con el subtítulo Parte Primera, que es la séptima entrega de esta serie con Tom Cruise. Aquí, como siempre, el protagonista de Vivir Aventuras por todo el planeta, y también la acción y las persecuciones inundando la pantalla. Y aquí sí, aquí sí Tom Cruise es el que hace todas las escenas, o la mayoría, el 90% de las escenas de acción, pese a también su avanzada edad. Pero bueno, son diferentes casos, y cada uno, a la edad que tiene o que tenemos, pues no podemos hacer lo que hacíamos, por ejemplo, hace 20 años. También esperada la película La Sirenita, pero bueno, esperada también por algunos para, vamos a decirlo, con mucha crítica previa, ¿no? Porque no les ha gustado a algunos que la protagonista sea de color, ¿no? En esta película, en esta versión del Disney. Eso es, es una nueva versión de la famosa La Sirenita de Disney, pero esta vez en imagen real y con la cantante y actriz Haller Bell Bailey como la protagonista Ariel. En este caso, es imagen real junto a imagen generada por ordenador, como ya ocurrió con las películas El Rey León y El Libro de la Selva, que se hicieron sendas secuelas. Entonces, El Rey León, perdón, junto a la protagonista Ariel, tenemos al español Javier Bardem, que hace del Rey Tritón. Estos dos protagonistas son en carne y hueso. Los demás protagonistas son por imagen creada por ordenador y algunos de ellos prestan su voz, como por ejemplo Jacob Treblay o Agua Fina. Entonces, esperemos, como tú dices, a ver si tienen razón los que están criticando la película o a lo mejor está bien, porque a mí las adaptaciones del Libro de la Selva y El Rey León la verdad es que me parecieron muy conseguidas. Desde luego, desde luego. Bueno, y en cuanto a estrenos españoles, ¿también va a haber películas españolas? También, también podemos hablar de algún estreno español. Por ejemplo, la película Irati, de Paul Urquijo, con Eneco Sagardó y Edurne Azcárate, que es una película ambientada en la Edad Media, en la que un joven debe recuperar el cuerpo de su padre que está enterrado de forma pagana junto al tesoro de Carlos Magno. Esta película obtuvo el premio del público y a los mejores efectos secundarios en el pasado festival de Sitges del año 2022. Seguimos, si te parece, con el debut en la dirección del actor Mario Casas. La película se titula Mi soledad tiene alas y está protagonizada por su hermano Oscar y Candela González, entre otros. Es la historia de unos jóvenes en las afueras de Barcelona que viven su día al límite y que viven en el borde de la ley, intentando hacer algunas cosas que no están permitidas y que viven día a día, como si dijéramos, como la juventud de muchos países y de muchos lugares. Y también tenemos Mi soledad tiene alas. Bueno, lo has comentado, dirección de Mario Casas, ¿no? Sí, por supuesto, con su hermano Oscar como protagonista. El que no podía faltar, Santiago Segura, ¿no? Eso es. Santiago Segura ya nos tiene acostumbrados a una película mínima al año y en verano llegará una película con un título bastante vacacional. Vacaciones de verano. No se han roto mucho la cabeza. No, no, de lo menos. Que como es natural, protagoniza y dirige. El reparto se completa con su colaborador habitual, Leo Harlem, y un grupo de niños que son los encargados, como siempre, de poner la nota de humor. El argumento es muy sencillo. Dos amigos que han perdido sus trabajos se ven obligados a aceptarse los animadores infantiles de un hotel de lujo. Pero, como no pueden dejar a sus hijos solos ni los pueden dejar con nadie, se los llevan con ellos al hotel. Y aquí es donde empieza la verdadera historia, la verdadera película y todos los golpes de humor que vamos a ver y que seguro que nos van a delitar. Hemos hablado antes de secuelas, de películas de animación. También hay actualizaciones de películas o de personajes que ya habíamos visto en películas en el pasado, ¿no? Por ejemplo, los famosos mosqueteros franceses. Efectivamente. Es una megaproducción francesa sobre la obra de Alejandro Dumas que está protagonizada por Vincent Cassel, Eva Green, Luis Garrel y Vicky Krieps, entre otros muchos, por supuesto. La historia se desarrolla en dos películas, que los títulos son Los tres mosqueteros, D'Artagnan, y Los tres mosqueteros, Milady. Ambas están dirigidas por Martin Muller-Bond y la primera de ellas se estrenará este año 2023. Todavía no sabemos ni siquiera más o menos cuándo. Y la segunda lo hará en el 2024. Aunque la curiosidad es que ya están rodadas las dos. Las dos ya están rodadas y están preparadas, pero una la quieren estrenar en el 2023 y otra lo hará en el 2024. Como vemos, ya tenemos estas películas preparadas para el año 2024. Y acabamos de empezar en el 2023. Como Avatar, ¿no? Que también dicen que se han rodado ya varias películas de secuelas. Eso dice. Sí, sí, sí. Hay varias. Parece que es la norma. Para sí se ahorra bastante dinero, según creo. Bueno, pues nada. Desde luego vamos a tener un 2023 lleno de cine y nosotros desde aquí contaremos estas películas y, por supuesto, a lo largo del año también les traemos a protagonistas del séptimo arte para que puedan ser entrevistados por Luis Alberto Jiménez y por quienes hacemos estos programas. Luis Alberto Jiménez, os deseamos un 2023 lleno de cine. Muchísimas gracias. Igualmente para todos. Un saludo. Y hasta el próximo.